Autopista. Una oferta se presentó en la licitación para la concesión del mantenimiento. Caso Lerche. El ex presidente de Colón fue citado para hoy para declarar en la causa por presuntas irregularidades durante su gestión. Inseguridad. Denuncian que un mismo ladrón asaltó a 10 taxistas en la vía pública. Daño. Vandalizaron el frente de un local en Irigoyenfreire y 25 de Mayo. Iniciativa. El diputado provincial Fabián Palo Oliver propone que se declare ciudad a sauce viejo.